NOVEDADES DE LAS CELEBRIDADES La actriz Woolina Shah para Honor of Kings para la revista Harper's Bazaar. Tengo el honor de disfrazarme a mi Tao Shan favorita nuevamente. Estoy muy feliz, bailando sus mangas y moviendo las campanas del viento, mirando atentamente a Sushi, el hada de Tao Shan bañándose en la luz de la montaña. Te deseo lo mejor, como las hojas con patria en risa primaveral, año tras año. El estudio de Shulu compartió nuevas fotos de la actriz en la ciudad de Nueva York. Chaqueta vaquera de piel, llena de estilo, la embajadora de moda de Koch en Nueva York, Shulu, está en la bulliciosa escena callejera abriendo el momento moderno de Koch. Chen Xia actualizó nuevas fotos en Weibo. Una actualización, algunas tomas aleatorias, las celebridades muestran sus outfits del día. Algunos fans se encontraron con el actor Chen Seyuan. Los transeúntes se encuentran con Chen Seyuan, un refrescante estudiante universitario que da un paseo. Ver al chico más guapo Chen Seyuan caminar con el viento me golpea el corazón. Los fans comentaron lo siguiente. Una lluvia otoñal y un frío. Un pensamiento caliente al corazón. El clima se está volviendo más frío. Recuerda, agregar ropa para mantenerte abrigado tarde o temprano, le aconsejan sus fans al actor. Se siente como si todos en el mundo lo conocieran, excepto yo. Así pensaron algunos fans al ver las imágenes de Chen Seyuan con los transeúntes de una forma tan normal. Se presentó un blog de Chen Yue en el cual Chen Yue dijo que ella no es una persona que considera la lectura como un pasatiempo. Leer para ella es como tomar suplementos para la salud de comer, sino porque sabe que comer ese alimento es bueno para el cuerpo. Ella puede entenderse a sí misma y a ella misma a través de la lectura. Algunos fans comentaron lo siguiente. Me tocó mi blog de Chen Yue fue un accidente. Fue cultivo. Una estrella tan real y linda debe ser popular. Elocuente, bella, clara, contagiosa, sincera y linda. Echa un vistazo a este blog. Léelo antes de acostarse y entenderás muchas cosas. Chen Yue habló sobre la lectura. Compartió su punto de vista. Quiero hablar sobre pasatiempos. Es difícil decir que me gusta leer, pero cuando estoy realmente aburrida quiero leer un libro o quiero leer más porque sé que leer es bueno. Me entiendo a través de la lectura, a mí mismo y al mundo en el que vivo. Chen Yue para la revista Blush. Incluso si caminamos por dos caminos no relacionados, nunca estaremos separados. A pesar de la distancia, Chen Yue registró las alegrías, tristezas y diarias a través de la cámara y compartió la belleza de la vida, que se convirtió en el internet favorito de todos, amigos. Que todos sientan la vida diversa del mundo paralelo. A partir de entonces, hubo otra preocupación en el vasto mar de personas. Dylan Wang llegó a Indianapolis para el evento de la NBA y fue recibido por sus fans en la Marea Morada. Así fue la llegada de Dylan al aeropuerto en el cual saludó a sus fans que lo esperaban muy emocionados en la gira que está realizando en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!